En redes sociales se ha vuelto muy popular una aplicación que te cambia de sexo, es decir, te muestra cómo lucirías si fueras mujer o hombre. Se llama FaceApp y está disponible para teléfonos con sistema iOS o también teléfonos Android y fue desarrollada por una compañía rusa. La aplicación genera transformaciones altamente realistas de rostros humanos en fotografías mediante el uso de redes neuronales basadas en inteligencia artificial. La aplicación puede transformar una cara para hacerla sonreír, verse más joven, parecer más vieja o cambiar de género. Aunque se lanzó por primera vez en el año 2017, FaceApp ganó popularidad el año pasado gracias a su FaceChallenge, que vio a celebridades y usuarios de redes sociales usar la configuración de envejecimiento en la aplicación para imaginar cómo se verían en los últimos años de su vida. La aplicación ha estado envuelta en una polémica y es que se dio a conocer que ésta, al utilizarla, el usuario le daba el acceso a los desarrolladores a los datos personales que se encuentran guardados en el dispositivo. FaceApp tenía un aviso de privacidad que decía que no haría la recopilación de datos diferentes para su uso, como el acceso a fotos u otros materiales. También especificaba que no alquilaría ni vendería los datos a terceros. Sin embargo, señalaba que podía transferir información, como datos personales, a un país y jurisdicción diferente al lugar donde fue utilizada. Entre las preocupaciones planteadas se encontraban las acusaciones de que FaceApp almacenaba las fotos de los usuarios en sus servidores y que sus términos de uso les permitían usar las imágenes y fotos de los usuarios con fines comerciales. En respuesta a las preguntas, el fundador de la compañía declaró que los datos de los usuarios y las imágenes cargadas no se transferirían a Rusia, sino que se procesaban en servidores que se ejecutan en Google Clone y otras plataformas como Amazon. Según el fundador, las fotos de los usuarios solo se almacenaban en servidores para ahorrar ancho de banda cuando se aplicaban los múltiples filtros y se eliminaban poco después de ser cargadas. En el 2017 ofreció una transformación ardiente que supuestamente hacía que sus usuarios parecieran más atractivos físicamente, pero fue acusado de racismo por aligerar el color de la piel de las personas negras y hacerlas que se vieran más europeas. Nicaragua no se ha quedado atrás, ya son cientos de usuarios que la están utilizando y están compartiendo las fotografías en sus redes sociales. Déjanos tus comentarios qué te parece esta aplicación. ¡Gracias!